La cuestión de un poquito más fashion con uno de los diseñadores favoritos de ellas. Chéquenlo. Fue hace cinco años que el joven diseñador Chris Goyery irrumpió en el mundo de la moda con su estilo único de líneas suaves y vaporosas telas que apelaban a la absoluta feminidad. El reconocimiento llegó, pero con él también el momento de renovarse. Y ahora lo hace con un cambio de imagen. Cinco años quizás se dice poco, pero para una carrera de moda es como un tiempo largo. Es un tiempo de mucho trabajo, de mucha constancia, de mucha perseverancia. Y llegamos a un punto en el que ya no solo se habla de un Chris Goyery diseñador, sino ya se habla de la marca Chris Goyery. El logo, la firma reflejaba como la esencia del diseñador. Y que al final resultó muy bien y la gente empezó a conocer a un Chris Goyery como el diseñador. De pronto nos dimos cuenta que técnicamente la firma no funcionaba tanto, porque quizás en otros países o sobre todo en Estados Unidos era como difícil de leerla. Entonces nos vamos como a un logo mucho más claro, mucho más limpio. Chris Goyery presentará su ya clásica colección Resort, esta vez inspirada en el desierto de Sonora, el próximo 25 de junio en la Galería Luis Adelantado. Es una paleta interesante que sí está como muy basada en el desierto. Vamos a ver como muchas arenas, muchos nus. Hay como un rosa muy especial que yo lo estoy interpretando más como la arena del desierto. Está este color verde tuna, contrastado con la flor de la tuna, que es como fuchsia, demasiado vivo. Y hay mucha textura, mucha textura en blancos, en colores como muy pasteles. Entonces es una paleta muy clara que ya tenía rato que no tocaba, ¿sabes? Como una paleta como mucho más suave y siempre como este contraste de color que me fascina. Para RSVP informó Gabriela Morales Casas con imágenes de Mario Flores. Pues la verdad es que Chris Goyri desde que empezó ha como sorprendido a la gente por su diseño, que es como muy limpio, con líneas muy, siluetas muy femeninas, que a la verdad a las mujeres, a las mexicanas les encanta. Y sobre todo que es, su diseño realmente puede competir como con diseñadores internacionales, muy de un alto nivel y él lo ha hecho muy bien durante estos cinco años. A mí se me hace muy poquito, pero yo creí que lleva más tiempo. Pero es muy, aparte es como muy agradable. Bueno, yes, eso. Yo ya no quiero hablar de Chris porque entonces van a decir que me está pasando una lana por abajo. Pero no, de verdad se me hace el diseñador más talentoso, joven que tenemos en México. Ha ganado concursos a escala internacional. Él comenzó queriendo ser diseñador de zapatos. De pronto se da cuenta que lo suyo es la ropa y comienza a ser, como lo decía Uriel, líneas muy románticas, pero sobre todo que favorecen muchísimo el cuerpo de la mujer. Son vestidos muy vaporosos los que él hace. Entonces tú te pones un vestido de Chris Goidy y te voltean a ver porque te voltean a ver. Las telas y el movimiento que tiene. Imagínate uno de estos vestidos en la playa. Vas caminando, con la brisa se mueven, son maravillosos. Y además la calidad con la que él confecciona cada una de sus prendas es absoluta. Tiene unos vestidos de novia bastante irreverentes de pronto. Muy diferentes. Muy diferentes, exacto. Pero muy padre. Y me gusta mucho porque tú ves una prenda de él y dices, este es un vestido Chris Goidy. Y que alguien a nivel de diseño logre eso, tarda mucho más de cinco años que son los que él tiene ya en este mundo de la moda. Sí, la verdad es que lo ha hecho muy bien. Es interesante que además, bueno, por lo general los diseñadores no se atreven mucho con la parte de los estampados. Y él ha sacado colecciones con estampados que han gustado mucho. Entonces sí, es como que ha encontrado su estilo y lo ha hecho muy bien. Y la verdad encanta. O sea, yo fui hace poquito al showroom y no sabes cuál escoger. Hay muchísimos, o sea, hay muchos diseños, hay diferentes cortes, colores. De repente saca colecciones con colores súper vivos, súper alegres. Y luego otras como la que estaban platicando ahorita como más nude. Pero no sabes. Y todos, de verdad, quedan increíbles. O sea, sí te sientes así, bueno, guapísima. Te lo pones y ya no te quieres quitar el vestido jamás. Bueno, él fue uno de los primeros en hacer una colección crucero. Un diseñador mexicano que hacía colección crucero. La colección crucero es esta que está entre primavera, verano y otoño, invierno. Que realmente es la que más nos adecua a México porque tenemos un clima loquísimo. Él fue uno de los primeros que se aventó y lo está haciendo muy bien. Joven talento mexicano. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.